Nosotros hemos querido mantener estas actividades, las iniciamos hace algunas semanas atrás con la participación del profesor Donis, representante académico, integrante de la Academia Nacional de la Historia, que ha dedicado el tema histórico muchos años y tiene obra publicada. Queríamos abordar la parte jurídica y quién es mejor que dos personas que con todo el respeto y admiración teníamos desde el punto de vista de su trayectoria como dos insignes juristas con una actividad reconocida desde el punto de vista profesional y académico para tratar el tema relacionado al exequivo, la reclamación de Venezuela, la vigencia, lo que constituye la demanda y las pretensiones de nuestro país con respecto a la Guyana y al territorio exequivo. Hoy tenemos a dos personas con esas características que además institucionalmente son respetados, no solamente porque les hablan, sino por todos los que estoy apostando a la mayoría de ustedes por su relación, interrelación, ya sean como compañeros de escritorio, como miembros de la universidad, como miembros de la academia o simple y llanamente porque hayan tenido una relación desde el punto de vista de haber sido sus alumnos. Vamos a escuchar en primer término al doctor Gabriel Ruan, que nos va a hablar de la vigencia de la reclamación sobre la Guyana-Esequiva y debo decirles, para quien seguramente, será muy poco los que no conocen, que el doctor Ruan es un abogado muy destacado que ha tenido una participación activa no solamente en materia de derechos administrativos, sino también en materia de derechos públicos, específicamente también en materia de derechos tributarios, siendo una persona muy querida por los tributaristas, y lo cual viene acompañado su ejercicio profesional desde la trinchera de la firma Araque Reina del nicho también académico al pertenecer al staff de profesores de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Metropolitana de Caracas. Tuvo una participación importante cuando fue miembro de la Procuraduría General de la República, fue asesor de órganos de la administración pública, tanto en materia tributaria y administrativa, consultiva y contenciosa, y ha sido representante nuestro en el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Actualmente es miembro del número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de la cual fue presidente en el periodo comprendido entre el 2017 y 2019, y es miembro también de la Real Academia de Jurisprudencia de Madrid y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Colombia. Agradezco mucho entonces al doctor Juan y al doctor Faúndez su actitud positiva en relación a la Cámara y compromiso con el país. Y sin más que agregar, le damos la palabra al doctor Gabriel Juan Santos, que nos disertará sobre el tema de la vigencia de la reclamación sobre la Guayana Esequiba. Adelante, doctor Juan, muchas gracias. Muy buenos días. He escogido el tema de hoy, la vigencia jurídica de la reclamación por el territorio Esequibo, en virtud del oscuro panorama que tiene nuestro país en este momento, en relación con sus relaciones internacionales. Estamos viviendo una situación verdaderamente de aislamiento internacional, y todo eso repercute sobre todos los derechos de la República, y sobre este en particular, que está inmerso, pues, dentro de la geopolítica. Por ello, no dudo en tratar de poner sobre el tapete este hecho. Vale decirle que todavía está viva nuestra reclamación y debemos proseguirla y defenderla. Muchos venezolanos se preguntan en la actualidad acerca de la vigencia jurídica de la reclamación de Venezuela contra Guyana y la Gran Bretaña, por la usurpación territorial realizada, por esta última, sobre el territorio situado en la Guayana, al oeste del río Esequibo. Durante el siglo XIX, heredado dicho territorio, como sabemos, por Venezuela, de España, o sea, del Reino de España, y reclamado por el gobierno venezolano frente a Inglaterra desde hace casi 180 años, vale decir, desde 1841, que se inició formalmente la disputa, hasta el presente año 2020. Habiendo ocurrido numerosos acontecimientos en ese largo camino, que hacen dudar de que la reclamación territorial aún permanezca con vida jurídica y no se deba considerar extinguida por desistimiento, aquiescencia, o por la consolidación del despojo, o también por el abandono. Empecemos con posterioridad a la publicación de lo probioso laudo de París del 3 de octubre de 1899, cuyo objeto fue resolver la controversia territorial y establecer la frontera entre Venezuela y la Guayana británica, el gobierno venezolano, la opinión pública nacional, muchos gobiernos latinoamericanos y hasta buena parte de la opinión en Estados Unidos denunciaron el laudo como nulo e írrito por haber ignorado completamente los derechos de Venezuela, por haber ejercido los gobiernos de Estados Unidos y la Gran Bretaña coacción sobre el gobierno venezolano y sobre los árbitros, por decisiones inconsultas de los representantes de Venezuela en la disputa, particularmente por parte del secretario de Estado del gobierno norteamericano, por ser inmotivado el laudo abiertamente, contrario a toda transparencia, por evidencias de fraude procesal y violación del debido proceso durante el procedimiento arbitral y por haber incurrido en exceso de poder por ultra petita, referirse a materias que no le habían sido solicitadas. Se preguntarán, bueno, ¿cómo se prueba todo esto? Pues bien, a partir de, sobre todo, de la publicación de la famosa carta del abogado severo malé prevós, pues se han liberado muchísimos documentos, sobre todo de los archivos norteamericanos, en particular de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde hay correspondencia abundante que demuestra todos los vicios de esta decisión. Sin embargo, a pesar de haber denunciado públicamente la nulidad del laudo y rechazado la injusticia cometida por los árbitros, el gobierno venezolano, presidido por el general Cipriano Castro en el año 1905, procedió, o se vio compelido, a proceder a dar ejecución al laudo de 1899, mediante un acuerdo y la operación conjunta en la demarcación física de los límites entre Venezuela y la Guayana británica. En realidad, esta presión se había iniciado desde el año 1900, o sea, inmediatamente después de ser dictado el laudo, y eran múltiples, pues, las presiones del gobierno británico sobre Venezuela, incluso de tipo bélico, para ejecutar esta decisión. Y durante los años posteriores, el gobierno venezolano, en particular, pues, mantuvo un comportamiento pasivo en su reclamación, aunque nunca desistió de ello. No obstante, esta apariencia de rendición, ella no dejó de ser parte del mismo drama de presión, amenaza y coacción sobre nuestro país, de las potencias coloniales europeas, con la intervención mediadora del gobierno de los Estados Unidos, que vio bloqueadas las costas venezolanas con naves de guerra extranjeras para el cobro forzoso de la deuda pública contraída desde la guerra de independencia o mediante los préstamos y garantía para la construcción e implementación de los ferrocarriles o con el refinanciamiento de la banca alemana a fines del siglo XIX o con otras contrataciones particulares. No siendo legítimos todos los reclamos y, además, con adelanto en algunos casos al vencimiento de los plazos respectivos. Esto evidencia, pues, la presión excesiva y abusiva que hubo sobre nuestro país. Para el levantamiento del bloqueo se constituyeron una serie de comisiones mixtas derivadas del llamado Protocolo de Washington de 1903 para el pago de las deudas cuya atención consumía las energías del gobierno y del país ya de por sí disminuidas por la violencia de la revolución libertadora que, por cierto, fue apoyada por empresas extranjeras. ¿Podría, y esto es una pregunta fundamental, ¿podría ser entonces considerada la ejecución de ese laudo una conducta voluntaria que se tradujera en la conformidad con el mismo? ¿O fue la consecuencia de un estado de necesidad para evitar una invasión anglo-alemana? Había cuenta de la debilidad y aislamiento en que se encontraba el país y, además, el apoyo norteamericano, potencia supuestamente protectora de Venezuela a lo decidido por el lado. esto hay que tenerlo muy presente, incluso en la actualidad. Afortunadamente, esta duda terrible fue despejada por la celebración del Acuerdo de Ginebra de 1966 entre Venezuela y la Gran Bretaña, consultado por el gobierno de la Guayana británica o al gobierno de la Guayana británica, próxima a independizarse en ese mismo año. En efecto, a pesar de la crítica de quienes opinaban que Venezuela debía oponerse al reconocimiento de la independencia de la Guayana británica, hasta tanto no se diera solución a la controversia territorial y no limitarse, como se hizo, a un reconocimiento condicionado o con reservas, oposición que hubiera tenido en realidad poca eficacia y posiblemente hubiera expuesto a Venezuela a ser acusada por supuestamente favorecer el colonialismo. El acuerdo firmado por todas las partes reabrió la discusión sobre la controversia de fronteras. Este es el punto fundamental. Sobre la validez o nulidad del laudo de 1899 y sobre la necesidad de reparar la injusticia cometida contra la integridad territorial de Venezuela vale decir reafirmó la vigencia jurídica de la reclamación y borró toda sospecha de desistimiento. Por ello comparto la opinión expresada por muchos juristas y en especial por el doctor Isidro Morales Paul ilustre excanciller de Venezuela y persona muy próxima a los hechos e investigaciones que condujeron al acuerdo de Ginebra quien a pesar de haber criticado la ambigüedad de algunas de sus partes por confundir el derecho y la equidad resumió los aspectos positivos del tratado así. El primero cito la afirmación de la existencia de una controversia la controversia existe está viva las partes así lo reconocen expresamente segundo admite que hay que buscarle una solución práctica y establece los mecanismos para la búsqueda de esa solución al propio tiempo tercero el acuerdo de Ginebra pone en tela de juicio la cosa juzgada reinicia la discusión del laudo de 1899 cierro la cinta prueba de esto último es que Guyana pide ahora a la Corte Internacional de Justicia la declaración de validez del laudo violando el objeto y finalidad del acuerdo coincidió en esta posición el doctor Carlos Sosa Rodríguez quien fue el primer venezolano en presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas al afirmar que por el mero hecho de haber aceptado discutir la validez del laudo el Reino Unido si bien no habría renunciado a sostener su validez sin embargo habría renunciado implícitamente esto es muy importante a invocar su efecto de cosa juzgada pues de lo contrario no tendría razón de ser la controversia no habría más nada que discutir aquí hay una sentencia ejecútese pues bien creo que no es la situación en el presente es muy importante tener en cuenta el preciso texto de la nota del gobierno venezolano reconocer al nuevo estado de Guyana fechada el 26 de mayo de 1966 luego de invocar el acuerdo de Ginebra expresó por lo tanto Venezuela reconoce como territorio del nuevo estado el que se sitúa al este de la margen derecha del río Ezequivo y reitera ante el nuevo país y ante la comunidad internacional que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre toda la zona que se encuentra a la margen izquierda del precitado río en consecuencia el territorio de la Guayana Ezequiva sobre el cual Venezuela se reserva sus derechos soberanos limita al este con el nuevo estado de Guyana a través de la línea del río Ezequivo tomando este desde su nacimiento hasta su desembocadura en el océano Atlántico como era de esperarse y aquí retomo el discurso el gobierno de Guyana deploró la nota e invocó la línea fronteriza establecido por el laudo de 1899 y su ejecución posterior de 1905 en el presente algunos respetables opinantes han planteado la posible duda de que el estado venezolano haya dado aquí esencia es decir aceptación implícita o tácita a la frontera establecida por el laudo de 1899 y que en consecuencia haya renunciado tácitamente a la reclamación o desmejorado la posición de Venezuela con ciertos actos habiendo dado lugar a la figura jurídica del Stoubel o Stoubel esta es una vieja palabra de origen francés o originada en el derecho francés del siglo 16 que básicamente significaba extrusión quedaba excluido por un comportamiento determinado derecho o reclamo particularmente en relación con ciertas declaraciones de prensa del entonces presidente Hugo Chávez Frías en efecto el presidente Chávez por solidaridad más que todo ideológica con el gobierno socialista guyanés expresó que no se oponía a las inversiones de terceros países en la zona en reclamación si ello fuera en beneficio de los pueblos y por si fuera poco expresó desdén por la controversia y acogió la versión peregrina de Fidel Castro sobre el acuerdo de Ginebra en el sentido de que fue una maniobra del gobierno de Estados Unidos para evitar que el líder socialista Cheddy Jagan tuviera mayor opción de llegar al poder en la Guayana Británica en el momento de su independencia realmente es injusto calificar así esta reclamación más que centenaria y que prácticamente forma parte de la historia del país veamos en las palabras del doctor Sosa Rodríguez antes citado la doctrina del Stoppel es de origen anglosajón consiste en negar la posibilidad para un Estado de obtener la anulación de un tratado o de una decisión arbitral viciados si posteriormente al conocimiento de esos vicios el Estado afectado ha seguido cumpliendo voluntariamente y sin objeciones con las estipulaciones del tratado perdón o de la decisión arbitral o ha ejecutado actos o firmado documentos que impliquen una aceptación expresa de los mismos esta doctrina internacional equiparable en la doctrina civil de origen romano por cierto a la inadmisibilidad de ir en contra de los propios actos con antecedentes arbitrales y judiciales desde 1906 fue acogida por la convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 en especial en el ordinal B del artículo 45 según el cual hay aceptación implícita cuando el estado cito se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su aquiescencia a la validez del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación según el caso aunque esta convención aunque esta convención no fue suscrita por Venezuela y está referida a los tratados muchos autores le dan valor a dicha cláusula de principio de derecho internacional sin embargo esto es sumamente discutible y hay muchos autores que se han opuesto pues a esta interpretación porque significaría sobre todo en el caso de la suscripción de un nuevo tratado o la entrada en un nuevo tratado de todo el procedimiento de aprobación constitucional que en todas las constituciones del mundo existen para comprometer internacionalmente al Estado simple y llanamente por una aceptación tácita o sea que la aplicación estricta de esta cláusula tendría que ser vamos a decir muy excepcional y respetar el contexto si bien cualquier acto conducta declaración o afirmación de un personero del Estado puede ser tomado en cuenta en un litigio o arbitraje internacional como prueba o signo de interpretación pienso que la hipótesis de aquiescencia internacional con capacidad para generar efectos jurídicos y esto es lo importante que tenga esa capacidad no que simplemente resulte en una declaración carente de ese efecto no se ha dado en el curso de la reclamación venezolana y entramos en las razones que a mi entender niegan esta posibilidad por cierto debo citar aquí la existencia de una sentencia muy importante que es la del caso Burkina Faso y Malí dos Estados africanos que discutían por fronteras y que fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia en el año 1986 esta es una sentencia muy importante porque entre otras cosas postula el utiposidad yuris para la división de las ex colonias africanas con respecto a las potencias coloniales esta sentencia es clara pues al decir que cualquier acto unilateral no involucra la responsabilidad del Estado sobre todo se hace referencia expresamente a las declaraciones de prensa y considera que hay que contextualizarlas y ver qué significa a lo mejor significa una mera acción de propaganda personal del sujeto que las emite y yo creo que este bien pudiera ser el caso que nos ha acontecido con el jefe de Estado que incurrió pues en estas declaraciones consideramos retomando el hilo que no se ha dado en el curso de la reclamación venezolana esta figura de los Topel o de la quiesencia en definitiva son equiparables aunque muchos consideran o muchos autores creen ver diferencias muy sutiles en ello primero porque la ejecución del laudo de 1899 no significó la renuncia a la voluntad de denunciar la nulidad del mismo por ser una actuación producto de la amenaza y la coacción viciada de raíz y si alguna duda hubiera quedado fue disipada por la celebración del acuerdo de ginebra de 1966 que reabrió formalmente la discusión de la controversia a lo que se suma la constante reiteración de la reclamación posterior a este tratado no se puede hablar de pasividad en ningún caso segundo porque el capítulo perdón el artículo quinto número 2 del acuerdo de ginebra estableció la prohibición de innovación del estatus quo de la zona en reclamación al estipular cito ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este acuerdo constituirá fundamento para hacer valer apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los territorios de Venezuela o de la Guayana Británica ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios excepto cuando en tales actos o perdón cuando tales actos sean el resultado de cualquier convenio logrado por la comisión mixta y esto es muy importante y aceptado por escrito por el gobierno de Venezuela y el gobierno de Guyana básicamente se sometió a solemnidad cualquier modificación del acuerdo de Ginebra aunque la prohibición hace referencia a un órgano fenecido como fue la infeliz comisión mixta saboteada por el gobierno guyanesi es claro que el propósito de las partes fue fijar un principio rector y así fue indicado en el protocolo de Puerto España del 18 de junio de 1970 en su artículo 4 en tercer lugar porque las declaraciones del presidente Chávez no pasaron de ser actuaciones políticas o diplomáticas carentes de la cualidad de actos jurídicos a nivel internacional o sea ineptos para producir efectos jurídicos en el marco de la controversia de derecho internacional es más por el lenguaje utilizado más parecían opiniones ideológicas personales que declaraciones de un jefe de estado creemos que esta razón tiene antecedentes en la causa reciente seguida por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia en la cual se hizo referencia de la distinción mencionada es decir entre actos políticos o diplomáticos y actos jurídicos entre los actos de los personeros estatales es decir no pasaría de ser un acto político o meramente diplomático al que se contrae pues estas declaraciones de prensa del presidente Chávez o ex presidente Chávez en conclusión no hay duda de que la reclamación venezolana por el territorio ese equivo conserva plena vigencia jurídica hasta el día de hoy y debemos continuarla con perseverancia con mayor razón ahora si la delimitación pendiente de las áreas marítimas vecinas debiera hacerse según la delimitación del territorio entre Venezuela y Guyana y si tenemos en cuenta ese principio que algunos llaman de que en el derecho internacional la tierra gobierna al mar sobre todo en materia de establecimiento de límites pues es muy importante aclarar esta situación territorial porque ella involucra un frente de costa realmente extenso no creo que sea inferior a los 100 kilómetros por ello tal vez mucho más esto incidiría en la proyección sobre el frente atlántico de la no solo de las bocas del orinoco sino de toda esa área adyacente hasta el río Esequibo donde precisamente está planteada esta controversia por todo ello y sobre todo a la luz de estas infelices declaraciones del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo más adelante esta reclamación tiene que ser mantenida con vigor esperamos que el gobierno norteamericano no incluya nuevamente en el dislate de 1899 donde prácticamente obligó al gobierno venezolano a aceptar el laudo de 1899 al que todavía le imputa a algunos el orinoco muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias el doctor Gabriel Juan Santos por su clara y precisa exposición vamos ahorita a oír la exposición del doctor Héctor Fabúnda Ledesma el doctor Héctor Fabúnda es quien conversará sobre el tema de la demanda de la de Guyana contra Venezuela es egresado con máximos honores de la universidad de Chile es diplomado en derecho internacional en Estrasburgo en Francia ha tenido una participación importante no solamente en el mundo del derecho sino también de la filosofía y una actuación en el campo del derecho internacional donde ha sido profesor de la universidad central de Venezuela en pre y posgrado ha tenido también una actividad en materia de derechos humanos siendo conocida de esa participación inicial pero con profundidad también en el derecho internacional público como se evidencia de sus obras y de su participación reciente al igual que el doctor Gabriel Juan es miembro de la Academia de Ciencias Políticas Sociales de Venezuela de manera que muy agradecido nuevamente doctor Faúndez y pongo usted de los micrófonos para conversar en torno precisamente a esta demanda de Guyana contra Venezuela Muchas gracias señor presidente y doblemente agradecido por haber tenido la gentileza tanto usted como el doctor Juan de haberme invitado a participar en este evento y compartir con ustedes algunas ideas y algunas impresiones en relación con la demanda interpuesta por Guyana en contra de Venezuela muchas gracias a ambos el 29 de marzo de 2018 Guyana presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda en contra de Venezuela pidiéndose confirme la validez del laudo de París y su carácter vinculante para las partes Guyana le pide a la Corte confirmar la validez jurídica y el carácter vinculante del laudo del 3 de octubre de 1899 relativo a la frontera de la ex colonia de Guyana Británica y Venezuela ¿Qué es lo que está planteado? Primero la Corte tendrá que decidir si tiene competencia para conocer este asunto Segundo si la tiene ¿Cuál es el objeto de la controversia? Respecto de esta disputa es importante también para nosotros examinar cuáles son las distintas opciones de la Corte en este caso Venezuela no ha comparecido en el procedimiento ante la Corte y ha rechazado su competencia para conocer de este asunto El 18 de junio de 2018 en la reunión por las partes convocada por el presidente de la Corte Internacional de Justicia la vicepresidenta de Venezuela entregó al presidente de la Corte una carta firmada por Nicolás Maduro anunciando que Venezuela no participaría en el procedimiento ante ese tribunal por considerar que la Corte carece de competencia para conocer del caso El 12 de abril de 2019 Venezuela confirmó a la Corte que no participaría en el procedimiento escrito aunque indicó que en el momento oportuno proporcionaría información que le permitiera a la Corte cumplir con las obligaciones referidas en el artículo 53 párrafo 2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia Venezuela reiteró su posición en un memorándum enviado a la Corte el 29 de noviembre de 2019 pero quiero hacer notar que no es lo mismo objetar la competencia de la Corte que no comparecer ante ella las objeciones a la competencia de la Corte son frecuentes van a estar presentes prácticamente en todos los casos que se litiguen ante la Corte la no comparecencia es más rara aún así ha estado planteada prácticamente desde el principio de las actividades de la Corte Internacional de Justicia primero en el caso del Estrecho de Corfu en 1949 cuando Albania simplemente ignoró las actuaciones del tribunal dos años después en el caso de la Anglo-Iranian cuando Irán tampoco participó en el procedimiento ante la Corte en 1953 en el caso Noten Guatemala tuvo aquí una actitud un tanto extraña primero participó en la fase jurisdiccional en la cual se discutía si la Corte tenía o no tenía competencia una vez que la Corte decidió que sí era competente perdón en la fase inicial Guatemala no participó en el procedimiento una vez que la Corte decidió que sí era competente Guatemala decidió incorporarse al mismo y participar en la fase de fondo incluso designando un juezador después de eso hay varios otros casos algunos de ellos relacionados con incidentes aéreos de Estados Unidos con países de la antigua Europa del Este los casos de la Antártica del Reino Unido en contra Argentina y Chile el asunto de las pesquerías del Mar del Norte del Reino Unido en contra de Islandia y de Alemania la entonces República Federal Alemania en contra de Islandia los casos de las pruebas nucleares francesas en el Pacífico el asunto de los prisioneros de guerra paquistaníes y algunos otros pero los más yo diría los casos más notables los casos más relevantes en materia de no comparecencia y los que más vienen a la mente sean el caso de los rehenes en Teherán en la embajada de los Estados Unidos en Teherán en 1980 81 y el caso de los contras en Nicaragua en específicamente en el caso de la demanda de Nicaragua en contra de los Estados Unidos en el primero de estos dos últimos casos el caso de los rehenes el Estados Unidos siendo el demandante Irán demandado no compareció en el procedimiento ante la Corte en el segundo caso Estados Unidos siendo demandado por Nicaragua Estados Unidos participó igual que Guatemala lo había hecho en el caso Notem en 1953 participó en la fase preliminar estrictamente jurisdiccional pero una vez que perdió en esa etapa se negó a participar en la fase de fondo Venezuela decidió no comparecer en el procedimiento ante la Corte no presentó una contramemoria no participó en la audiencia sobre jurisdicción ni designó pues ad hoc sin embargo el 29 de noviembre de 2019 como ya lo dijimos presentó un memorándum con un anexo aún así la Corte tiene la obligación de asegurarse que tiene competencia respecto de las personas que intervienen en el procedimiento respecto de los sujetos que son partes en la demanda en el litigio ante la Corte esto es si tiene competencia en razón de persona tiene que establecer también si tiene competencia en razón de la materia que es objeto de la controversia competencia en razón de materia y un elemento que es menos importante en el caso que nos ocupa tiene que establecer también si tiene competencia en razón de la materia la Corte debe establecer que es competente racione persona a diferencia de lo que ocurre en el derecho interno de los estados la competencia de los tribunales internacionales tiene que ser expresamente aceptada por las partes en la controversia no hay en derecho internacional competencia automática el artículo 36 párrafo 2 del estatuto de la Corte establece que los estados podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial respecto a cualquier otro estado que acepte la misma obligación la jurisdicción de la Corte hay por lo tanto de acuerdo con esta disposición dos vías para aceptar la competencia de la Corte una la declaración general que pueda formular el estado en los términos del artículo 36 párrafo 2 o dos un convenio especial en cuanto al convenio especial las partes pueden de común acuerdo someter a la Corte una controversia pendiente eso también tiene precedentes en el derecho internacional por ejemplo un caso que no sea cercano el caso de Colombia Perú entre Colombia y Perú por el asilo diplomático de Víctor Raúl allá de la Torre en 1949 fue sometido conjuntamente por ambos estados por Colombia y por Perú mediante un compromiso especial lo mismo ocurrió en el año 1951 en una disputa entre Francia y el Reino Unido por la soberanía de las islas Minchers y Acrejos asimismo en un caso más reciente en el año 2010 en una disputa fronteriza entre Burkina Faso y Niger la aceptación de la competencia de la Corte puede también estar prevista en un tratado las cláusulas de un tratado que una vez que se den ciertos supuestos permiten a cualquiera de las partes recurrir a la Corte en relación con una controversia pendiente o respecto de controversias futuras sobre determinada materia en el caso del oro monetario removido de Roma en 1943 la Corte sostuvo que ella debe ser muy cuidadosa para no ir en contra de un principio bien establecido de derecho internacional recogido en su estatuto según el cual la Corte sólo puede ejercer su jurisdicción sobre un Estado con el consentimiento de este último la Corte ha sostenido que ese consentimiento podrá ser expreso o tácito pero nunca se puede presumir sin embargo la aceptación de la competencia de la Corte no está sometida a pautas preestablecidas ni a un lenguaje específico en el caso del Estrecho de Corfú la Corte consideró una carta del gobierno de Albania dirigida a la Corte como base suficiente de la aceptación voluntaria de su competencia en el caso de la Plataforma Continental del Marejeo lo que se presentó como compromiso fue un comunicado conjunto de los primeros ministros de Grecia y Turquía la Corte en este caso declinó su competencia no por una cuestión de forma sino porque el lenguaje del comunicado no era suficientemente preciso haciendo mención a que el caso debería ser sometido a la Corte sin dejar claro si se trataba de un deber jurídico emanado de un tratado o de otra fuente ni Venezuela ni Guyana han hecho una declaración general aceptando la competencia de la Corte por supuesto al introducir su demanda para los efectos de esta controversia Guyana se está sometiendo automáticamente a la competencia de la Corte si Venezuela hubiera contestado la demanda o si Venezuela hubiera contrademandado Guyana no se podría desdecir si incluso en esta etapa del procedimiento esto es antes de que haya un pronunciamiento de la Corte sobre su competencia para conocer del caso Venezuela aceptara la competencia de la Corte para conocer de la demanda en los términos en que ella ha sido presentada Guyana no se podría desdecir en el memorándum del 29 de noviembre de 2019 se sostiene que la demanda está mal fundada y que la Corte carece de competencia para conocer del caso se sugiere además que la demanda no sería admisible en los minutos que siguen yo me voy a concentrar básicamente en lo que tiene que ver con la competencia Venezuela esgrime como argumento también un argumento de la constitución según Venezuela de acuerdo con su constitución la celebración de un acuerdo especial confiriéndole competencia a la Corte siendo un tratado que delegaría una decisión sobre la soberanía territorial a una tercera parte tendría que ser aprobada por un referéndum lo cual no ha ocurrido Venezuela sostiene que nunca ha consentido la competencia de la Corte ni mediante una declaración general ni mediante un convenio especial pero eso no lo decide Venezuela eso es en parte lo que tendrá que decidir la Corte como miembro fundador de la Organización de Naciones Unidas Venezuela es parte en el Estatuto de la Corte de acuerdo con un principio bien establecido de derecho internacional todo tribunal internacional tiene la competencia para decidir sobre su propia competencia y este principio está recogido en el artículo 36 párrafo 6 del Estatuto de la Corte según Guyana el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966 es el convenio especial que le confiere competencia a la Corte dado ciertos supuestos el Acuerdo de Ginebra dispone que el Secretario General de la ONU podrá escoger el medio de solución pacífica de la controversia de entre los mecanismos mencionados por el artículo 33 de la Carta de la ONU que incluye el arreglo judicial Venezuela sostiene que el Acuerdo de Ginebra no es un compromiso para someter el caso a la Corte aunque es cierto que el derecho internacional requiere una manifestación clara y inequívoca de las partes para someter el caso a la Corte debe observarse que no se requiere de formalidades especiales como ya vimos en el caso de la Plataforma Continental del Margeo se invocó un simple comunicado de prensa la elección del medio por parte de Venezuela perdón por parte del Secretario General según la tesis venezolana es sólo una recomendación que requiere un convenio especial según Venezuela previamente habría que agotar todos los medios en el orden que indica el artículo 33 de la Carta de la ONU según Venezuela el arreglo judicial es el último de los medios posibles pero para Venezuela no está descartado según Venezuela el recurso a la Corte tenía que ser previamente convenido por las partes el Secretario General no estaba autorizado para escoger el recurso a la Corte Internacional de Justicia sin el mutuo consentimiento de las partes según Venezuela una recomendación del Secretario General de remitir el caso a la Corte rebasaría los límites del Acuerdo de Ginebra en el desempeño de sus funciones pero y aquí me permito discrepar con la tesis de Venezuela con la tesis de la Cancillería venezolana escoger es seleccionar apartando algo de los demás escoger es decidir si fuera equivalente a recomendar o si tuviera que ser previamente convenido cuál sería el efecto útil del artículo cuarto párrafo 2 del Acuerdo de Ginebra según Venezuela deben agotarse todos los medios y en el mismo orden que indica el artículo 33 de la Carta de la Unión pero si el Secretario General tuviera que recurrir a todos los medios del artículo 33 en el orden indicado por este qué sentido tendría la expresión escoger según Venezuela hay que agotar todos los medios el propósito del tratado y del artículo cuarto del Acuerdo de Ginebra es la solución de la controversia el artículo cuarto punto uno del Acuerdo de Ginebra ordena a las partes escoger uno de los medios del artículo 33 no todos el artículo cuarto párrafo 2 del Acuerdo de Ginebra dispone que si las partes no se han puesto de acuerdo en la elección de uno de los medios referirán esa decisión al Secretario General según el artículo cuarto párrafo 2 del Acuerdo de Ginebra si el medio así escogido no conduce a una solución de la controversia el Secretario General escogerá otro y así hasta que la controversia se haya resuelto o hasta que los medios de solución pacífica se hayan agotado pero agotar todos los medios referidos en el artículo 33 no es una exigencia del Acuerdo de Ginebra esa es la forma en que se previo para proporcionar un amplio abanico de opciones para llegar a una solución obviamente no hay que agotar medios inútiles o medios que han demostrado estar destinados de antemano al fracaso obviamente no hay que desestimar tampoco la eficacia del medio escogido si aún quedaran otros medios por utilizar según Venezuela estos medios deben utilizarse en el orden del artículo 33 en el artículo 4 párrafo 2 en el artículo 4 párrafo 2 del Acuerdo de Ginebra no hay nada que indique que los distintos medios de solución pacífica referidos en el artículo 33 de la Corte de la Carta perdón deban utilizarse en ese mismo orden de hecho los buenos oficios ni siquiera están mencionados por el artículo 33 y sólo están implícitos en un medio residual otros medios pacíficos que las partes hayan elegido mencionado justo al final si se tuviera que usar este orden ¿qué podría escoger el secretario general? los tratados internacionales deben ser interpretados de buena fe según el sentido natural y obvio de las palabras en cuanto a la interpretación del artículo 4 del Acuerdo de Ginebra ¿qué argumentos serán más razonables? ¿qué argumentos serán más convincentes para los jueces de la Corte? eso es algo que tendrán que decidir en la Corte los elementos centrales del debate son los siguientes primero ¿es el Acuerdo de Ginebra un compromiso? ¿puede el secretario general de la ONU escoger recurrir a la Corte Internacional de Justicia? eso lo tendrá que evaluar y decidir la Corte pero si la respuesta es afirmativa a ambas preguntas entonces la Corte tendrá que pronunciarse sobre su competencia ración en materia de acuerdo con el artículo 36 párrafo 2 del Estatuto de la Corte los Estados podrán declarar que reconocen como obligatoria y so facto la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico pregunto ¿es esta una controversia de orden jurídico? eso depende del objeto de la controversia el objeto de la controversia no es necesariamente el objeto de la demanda aunque la demanda debe indicar la naturaleza precisa de lo demandado es a la Corte a quien le corresponde determinar sobre bases objetivas el objeto de la controversia entre las partes en el caso de las pruebas nucleares francesas en el Pacífico Sur examinando las posiciones de las partes prestando atención a la forma elegida por el demandante al describir la disputa atendiendo a los argumentos escritos y orales de las partes así como a los hechos que sirven de base a la demanda la Corte dijo que es el tribunal quien debe identificar el objeto de la reclamación y que es lo que se le está pidiendo que decida en este caso ¿cuál es el objeto de la controversia? ¿la nulidad o validez del laudo como sostiene Venezuela o la aplicación del acuerdo de Ginebra como sostiene Venezuela? la nulidad o validez del laudo que es la tesis de Guyana es una cuestión jurídica que puede ser abordada por la Corte pero si el laudo es nulo ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué sigue a partir de allí? el tratado de 1897 establecía que el laudo sería un arreglo completo perfecto y final pero para que fuera válido tenía que cumplir con las condiciones acordadas por las partes en el tratado Guyana cita la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso del laudo de Alfonso XIII entre Honduras y Nicaragua en esa ocasión la Corte sostuvo que por sus declaraciones y por su conducta posterior Nicaragua había reconocido como válido el laudo y que esta no era una cuestión a la que se pudiera volver atrás no objetar la validez del laudo durante varios años después del dictado confirmaba a juicio de la Corte dicha conclusión pero hay diferencias notables en el caso de Honduras Nicaragua entre el laudo de Alfonso XIII y el laudo de París Venezuela como ya lo explicó el doctor Gabriel Ruan nunca ha reconocido la validez del laudo no hay ningún acto de Venezuela que pueda ser calificado como estope por el contrario al demandar que la Corte se pronuncie sobre este punto debe advertirse que Guyana está renunciando tácitamente a sostener que por el tiempo transcurrido por estope o por otras razones Venezuela está impedida de alegar la nulidad del laudo Guyana sostiene que entre 1899 y 1962 de manera consistente y reiterada Venezuela ha expresado su incondicional aceptación de la validez jurídica y de la fuerza vinculante del laudo la conferencia del doctor Ruan me exime de entrar en más detalles sobre el particular Guyana cita también en su favor el acuerdo de 1905 de la Comisión Anglo-Venezolana de Frontera que demarcó la frontera fijada por el laudo y que también se desprendería de allí a juicio de Guyana la aquiescencia de Venezuela Guyana ha rechazado siempre el laudo de París el agente de Venezuela ante el tribunal José María Rojas calificó el laudo como irrisorio y una manifiesta injusticia el 22 de octubre de 1900 en las instrucciones entregadas por la Cancillería venezolana a Felipe Guerrevere comisionado en la Comisión de Demarcación se expresaba que la línea de demarcación impuesta por los árbitros era una línea de facto determinada sin ningún respaldo o razón ni histórica ni geográfica ni política como explicó el doctor Ruan cualquier aceptación del laudo por parte de Venezuela nunca fue voluntaria y nunca fue la expresión de cumplimiento de un deber jurídico Venezuela invoca el testimonio de Males Prego uno de los abogados que representó los intereses de Venezuela en el arbitraje y que casi 50 años después de adoptado el laudo reveló hechos desconocidos que reafirmaron su convicción de que el laudo de 1899 era nulo los hechos relatados por Males Prego están confirmados por otras fuentes esos hechos fueron confirmados por documentos encontrados en los archivos ingleses y estadounidenses si el punto a debatir es la nulidad o validez del laudo en 1899 había normas y principios de derecho internacional que ya determinaban las condiciones de validez de un laudo actualmente hay suficiente doctrina y virtudencia sobre las circunstancias que pueden viciar de nulidad un laudo arbitral a eso también se refirió el doctor Juan el compromiso arbitral fue un fraude un engaño de quien negoció a su nombre las condiciones del arbitramiento el tribunal decidió un tapetita sobre cuestiones que no se le habían planteado hubo coacción o corrupción de los miembros del tribunal el tribunal actuó con exceso de poder prescindiendo de las reglas fijadas por las partes y prescindiendo de las reglas de derecho internacional a los que las partes se habían sometido el laudo carece absolutamente de motivación no se da ningún fundamento o razón para llegar a la conclusión que se llegó si se me permite una pequeña digresión fíjese que ya en 1865 en el laudo de Isabel II sobre la soberanía de la isla de Aves sobre la disputa entre Holanda y Venezuela 35 años antes de que se dictara el laudo de París ya el árbitro en este caso Isabel II analizaba extensamente las alegaciones tanto de Venezuela como de Holanda y las acogía o las desestimaba pero había una relación lógica entre los fundamentos del laudo y la conclusión a la cual éste llegaba nada de eso ocurre en el laudo de París no hay una sola motivación no hay una sola línea que fundamente esa decisión Venezuela no está huérfana de argumentos jurídicos pero ¿cuál es la tesis de Venezuela? no es la nulidad o validez del laudo según Venezuela o según lo que se desprende de los alegatos de Venezuela el acuerdo de Ginebra es la prueba palpable de que Venezuela nunca ha renunciado a su reclamación del territorio de la sequía el acuerdo de Ginebra apenas hace referencia una vez en su artículo primero al laudo arbitral de 1899 para establecer que es del alegato de su nulidad que ha resultado esta controversia según Venezuela el objeto de la controversia no es la nulidad o validez del laudo sino la aplicación del acuerdo de Ginebra si la corte admite que el acuerdo de Ginebra es el convenio especial que le confiere jurisdicción en este caso tendrá que entrar a determinar cuál es el objeto y fin de dicho tratado no es la demanda de Guyana la que determina el objeto de la controversia el objeto de la controversia lo determina el objeto y fin del tratado que le confiere jurisdicción para conocer el caso esto es el acuerdo de Ginebra el título del tratado es acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guyana británica así está registrado en la colección de tratados de Naciones Unidas el preámbulo del acuerdo de Ginebra se refiere igualmente a la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la frontera con Guyana británica sobre la frontera con Guyana británica todo el tratado está diseñado para buscar solución a esa controversia fronteriza el acuerdo de Ginebra es el reconocimiento de que aún después del dictado el laudo subsiste entre las partes una controversia fronteriza la controversia podrá ser el resultado de la contención venezolana de que el laudo es nulo pero la controversia versa sobre la frontera entre las partes el acuerdo de Ginebra es prueba de que el laudo no fue un arreglo completo perfecto y final como requería el tratado de 1897 desde el preámbulo del acuerdo de Ginebra se anuncia que la controversia debe ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes el artículo primero estableció una comisión mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia todo el tratado está diseñado para ese fin no para cualquier solución una sentencia judicial puede dejar satisfecha a una de las partes en la controversia o a pero nunca a ambas ningún ningún tribunal tiene la tarea de buscar soluciones satisfactorias que resulten aceptables para ambas partes tampoco la corte internacional de justicia no es la función de la corte buscar y menos proponer un arreglo práctico a esta controversia la función de la corte es interpretar el derecho y aplicarlo al caso particular por eso si el objeto de la controversia es aplicar el acuerdo de ginebra la corte carece de competencia por razón de la materia pues esta no es una cuestión jurídica determinar cuál es el objeto de la controversia es un asunto jurídico apropiado para ser resuelto por la corte pero una vez decidido eso la corte tendrá que pronunciarse sobre su propia competencia pues no cualquier controversia puede ser resuelta por un tribunal de justicia según el estatuto de la corte su jurisdicción se extiende a todas las controversias de orden jurídico y su función es decidir conforme al derecho internacional su tarea no es buscar sus arreglos prácticos o soluciones satisfactorias para las partes como está previsto en el acuerdo de ginebra a los jueces no les corresponde hacer de diplomáticos o de amigables componedores de manera semejante el pacto de vota reserva el arreglo judicial para las controversias de orden jurídico mientras el arbitraje estaría abierto a diferencias de cualquier naturaleza sean o no jurídicas hay muchas disputas en las que el derecho internacional es irrelevante o en el mejor de los casos simplemente proporciona a alguna de las partes una mayor o menor capacidad negociadora pero una disputa cuya solución no depende de la aplicación del derecho internacional no es justiciable ese es el caso de esta controversia la corte está consciente de que en cualquier controversia jurídica también puede haber elementos políticos en el caso de los contras el caso de Nicaragua en contra de Honduras la corte sostuvo que como órgano judicial a ella solo le corresponde establecer que la disputa es de carácter jurídico en el sentido de que es susceptible de ser resuelta mediante la aplicación de principios y reglas de derecho internacional ese no es el caso que nos ocupa y eso nos lleva de vuelta a los medios de solución pacífica de controversia el secretario general de la ONU ciertamente está facultado para escoger algunos de los medios de solución pacífica de controversias indicados por el artículo 33 de la carta de la ONU pero la elección de ese medio está limitada por la naturaleza de la controversia y en este caso el recurso a la corte internacional de justicia no es el medio idóneo para resolver esta controversia no es el argumento del orden de predación de unos medios sobre otros como sostiene la cancillería venezolana si no es cuestión del medio apropiado para resolver y en este caso la corte internacional de justicia no es el medio apropiado para resolver esta controversia ¿cuáles son las opciones de la corte? si la corte decide que no tiene competencia para conocer el asunto volvemos al punto de partida esto es a seguir buscando con la asistencia del secretario general de la ONU una solución satisfactoria si la corte decide que es competente vamos a la fase de fondo el procedimiento pasa a la siguiente etapa para conocer del fondo de la controversia ya sea este la nulidad o validez del laudo o la aplicación del acuerdo de Ginebra según lo que determine la corte en ambas hipótesis tal vez Venezuela debería revisar su estrategia y comparecer ante la corte para exponer sus buenas razones y sus justos títulos en esta controversia la no comparecencia ante la corte no está castigada según el artículo 53 del estatuto cuando una de las partes no comparezca ante la corte o se abstenga de defender su caso la corte deberá asegurarse de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho sin embargo no comparecer nos impide hablar con voz propia exponiendo nuestros propios argumentos nuestra versión de los hechos y del derecho aplicable en el caso de los rehenes en Teherán la corte lamentó que Irán no hubiera comparecido ante ella a fin de exponer sus argumentos sobre los hechos y el derecho y permitir que la corte no hubiera tenido la asistencia derivada de dichos argumentos sin embargo según el artículo 53 del estatuto ella debía examinar propio motu las cuestiones de competencia que pudieran surgir de la información disponible antes de entrar a analizar los méritos del caso y así lo hizo lo que está por venir que la corte declara que el laudo es válido es improbable sería excederse en los términos del acuerdo de Ginebra si lo hace desde el punto de vista jurídico ese sería el fin del asunto para Venezuela permitiendo perdiendo perdón legitimidad para insistir en la reclamación territorial si determinan que el laudo es nulo eso sería volver a punto cero pero que antes que eso ocurra Venezuela podría demandar para pedir que en caso de que se declare la nulidad del laudo que la corte asuma el papel del tribunal arbitral y proceda a fijar la frontera entre los dos estados en las mismas condiciones en que lo iba a hacer el tribunal arbitral con las mismas reglas de derecho establecidas en el compromiso arbitral de 1897 si la corte decidiera que tiene competencia para conocer de la aplicación del acuerdo de Ginebra está en un callejón sin salida no hay ninguna respuesta posible que sea satisfactoria para ambas partes y que sea práctica la corte no puede legislar ni puede decidir exacto el bono porque las partes no le han conferido esa competencia admitir lo anterior sería reconocer que la corte carece de competencia por razón de la materia en pocos casos una sentencia no ha sido acatada muy pocos estados están dispuestos a negarse a ejecutar una sentencia válidamente dictada y a ser tenido como forajido en cualquier caso guste o no guste como en otras ocasiones una sentencia de la corte puede ser la base para iniciar nuevas negociaciones entre las partes pero Venezuela no está desprovista de argumentos jurídicos ni en esta fase estrictamente jurisdiccional ni en una eventual fase de fondo muchas gracias muchas gracias a todos por su paciencia muchas gracias señor presidente muchas gracias profesor Faúndez por su intervención por su claridad por el tiempo dedicado a la preparación de su exposición hay algunas preguntas ya en el ambiente yo creo que lo importante traslucir y dejar que constancia en el caso específico de nuestra institución como proyección hacia el mundo empresarial y la participación que hemos tenido con otro tipo de instituciones es que Venezuela sí tiene razones fundamentos de naturaleza histórica jurídica y por la esencia de gente como Estado a nivel internacional en la posición de la Guyana Esequiba quedó claro de la participación del doctor Rual en la suya que es un tema que hay que discutir que es un tema que hay que sin duda alguna profundizar y que indiscutiblemente debe ser objeto de análisis de proyección de apertura de incentivo acicate para el debate por todas nuestras instituciones no solamente en el caso específico de la corporación a la cual ustedes pertenecen sino también las universidades los partidos políticos y todas las instituciones que en el pasado se han movido en las distintas oportunidades en distintos gobiernos con discusiones limítrofas recuerdo hace muchos años el tema de discusión con Colombia que fue de arduo debate tanto en las universidades como incluso en la academia militar donde hubo una posición bien activa por parte de los entonces estudiantes de la EFOFAC y de la academia militar del ejército específicamente cuando en el gobierno del presidente Luis Herrera se trató el tema de la costa seca la posición de un compañero de ustedes en su oportunidad miembro de la academia de ciencias políticas y sociales el doctor Lara Peña así como otros insignes juristas que tocaron el tema uno de ellos mencionado por el doctor Gabriel Robán como el siglo Morales de manera que ha sido muy importante para nosotros yo los invito a que sigan con nosotros en este tema que nos acompañen nos sugieran ponentes y que sean ustedes conjuntamente con nosotros los artífices de la apertura de este diálogo hay una primera pregunta que se formula y se establece quienes son los abogados que hoy representan al gobierno venezolano en esta controversia deberíamos decir más bien al estado venezolano independientemente de las consideraciones que sobre la posición más ideológica que de otra expresión de política consolidada en materia internacional en diplomacia la posición de estado ha mantenido el gobierno en este tema no sé a cual de los dos si quieren ustedes los dos preguntar por favor se los agradezco no hay como venezuela no está compareciendo en el procedimiento venezuela no ha indicado quienes son sus abogados en este caso hasta el momento quien se ha comunicado con la corte hay una previamente a la audiencia de la corte hay una reunión protocolar que se realiza entre las partes a esta reunión protocolar asistió Delcy Rodríguez ella entregó una carta en nombre del presidente de Venezuela hay ciertamente un equipo de abogados detrás de esto pero no hay ningún abogado acreditado antes de la COVID muchas gracias profesor yo podría agregar algo a lo dicho por el profesor Faúndes ciertamente Venezuela no ha designado representación porque realmente no está participando del proceso pero si ha tenido asesoría internacional de algunas personas extraoficialmente porque no es algo que se dice abiertamente o al menos oficialmente está el profesor Antonio Ramiro Brotons profesor español creo que de la Universidad de Valencia cuyo texto curso de Derecho Internacional he tenido ocasión de revisar y parece una persona muy actualizada realmente en estas cosas Dios quiera que pueda asesorar bien a nuestro gobierno ese libro es una compilación de varios actores colaboradores suyos pero si efectivamente él ha participado en varios casos participó como uno de los abogados de Bolivia en la controversia entre Chile y Bolivia previamente ha participado en algunos casos representando a Nicaragua también entonces tal vez en el caso en el que tuvo más éxito sea la controversia con Nicaragua Honduras y Nicaragua Estados Unidos efectivamente ha participado en algunos casos y él es uno de los abogados que está asesorando a la Cancillería pero no es un abogado acreditado ante la Corte porque Venezuela no está compareciendo en este momento en el procedimiento Bueno muchas gracias tiene el derecho de palabra que lo está solicitando una persona que ha estado vinculada con estos temas el doctor Gerson Rebanales Rebanales quisiera por favor que tomara el derecho de palabra y se irá su exposición la pregunta o la reflexión que sobre las exposiciones de nuestro exponente tiene sobre el particular Muchas gracias gracias presidente bueno y felicitaciones a los ponentes al doctor Juan y al doctor Fagunde mi pregunta es muy corta en relación a la jurisdicción y específicamente al doctor Fagunde si bien y vamos a aceptar que el secretario general de las Naciones Unidas está facultado para escoger el medio y este decidió por la irse a la vía jurisdiccional que como se ha dicho no es cualquier decisión no es satisfactoria para las partes pero al llegar esta remisión a la corte el propio estatuto de la corte no establece que tiene que haber esa manifestación expresa escrita inclusive hay un manual específico de la corte para la aceptación de esa de esa jurisdicción como se interpreta entonces esta condición o exigencia para el reconocimiento de la jurisdicción gracias lo que lo que la corte ha dicho es que solo puede actuar con el consentimiento de las partes y que ese consentimiento tiene que estar claramente manifestado por ambas partes pero al mismo tiempo ha señalado en otros casos particularmente en un caso en 1956 entre Bulgaria e Israel entre Israel y Bulgaria por un incidente a ello ocurrido previamente la corte allí dejó constancia de que aun cuando el consentimiento tenga que manifestarse de manera clara y precisa no hay formalidades especiales no hay una técnica especial para que se tenga que hacer así o de otra manera no hay algún ritual que tengan que seguir las partes de tal manera que la corte ha sido flexible en cuanto a la forma como las partes pueden manifestar ese consentimiento recordaba por ejemplo que en el caso del oro monetario de Roma en 1949 la corte aceptó como suficiente una carta de Albania dirigida a la corte como una aceptación de la competencia de la corte en el caso de la plataforma continental de Marejeo no es que haya sido aceptado pero lo que se presentó por Grecia ante la corte fue un comunicado conjunto un comunicado de prensa que los primeros ministros de Grecia y Turgía le dieron a la prensa en el cual ellos señalaban que ese caso debería ser sometido a la corte la corte no dijo que mire esto no está presentado en debida forma usted tiene que elaborar un tratado un convenio un acuerdo en el cual somete el caso de la corte no 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 dijo mire no podemos aceptarlo porque aquí la manifestación del consentimiento de las partes no es suficientemente clara porque el lenguaje no es preciso porque usted dice que el caso debería ser sometido a la corte el comunicado fue redactado en inglés las partes decían should be submitted to the court should la corte dice bueno pero si usted hubiera dicho must be submitted to the court debe ser sometido a la corte eso es otra cosa nosotros tendríamos la convicción de que eso implicaba un compromiso en el caso del acuerdo de ginebra mi opinión personal es que el acuerdo de ginebra efectivamente constituye un compromiso de las partes si se dan ciertos supuestos cuando se den ciertas condiciones para que el caso pueda ser llevado a la corte lo que las partes dicen en el artículo cuarto bueno mire nosotros nos vamos a ceñir a los medios previstos en el artículo 33 de la carta de la ONU el artículo 33 de la carta de la ONU menciona entre ellos el arreglo judicial y por lo tanto el recurso a la corte internacional de justicia por lo tanto eso sería una opción legítima dentro de ese abanico de opciones previsto por el artículo 33 sin embargo mi opinión también personal es que aun cuando el secretario general puede escoger tiene que hacerlo en función de cuál es el objeto y fin del tratado si el objeto y fin del tratado es una solución satisfactoria para ambas partes un arreglo práctico el arreglo judicial no es el medio adecuado para ese tipo de soluciones y por lo tanto esa opción a mi juicio estaría fuera de su posibilidad no porque lo prohiba expresamente el artículo cuarto para todos sino porque no es el medio idóneo hay algún planteamiento complementario que quiera hacer el doctor Juan no yo creo yo creo que la exposición del profesor Faunde ha sido excelente y muy precisa en esta materia procedimental no tengo nada que agregar allí tal vez plantearía yo una ampliación de la discusión si acaso Venezuela se viera obligada por una decisión de la corte internacional de justicia a discutir el fondo de esta controversia yo creo que habría que ir no solo en contra del laudo porque el laudo es la consecuencia de un compromiso arbitral que es en su texto hasta peor que el laudo mismo yo en este sentido comparto la opinión del doctor Pedro José Lara Peña muy conocido de muchos quien fue por cierto parte o integrante de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales el doctor Lara Peña sostenía que había que impugnar también el compromiso arbitral por cuanto el origen de de la decisión aunque no está reflejado claramente en el laudo es la famosa cláusula de prescripción el compromiso arbitral asumió e incluso dándole cierta prelación a esta cláusula sobre la cláusula de establecer la legitimidad de los títulos y es sumamente peligrosa dejarla viva y que el tribunal por alguna razón tenga la tentación de volver a ese compromiso arbitral como en alguna oportunidad por cierto lo sugirió el presidente o el primer ministro guyanés Forbes Borja quien decía bueno anulen el tratado volvemos al compromiso arbitral o sea prácticamente dando a entender que los favorecía abiertamente por esto debe ser atacado como decía Lara Peña el corpus jurídico que integran tanto el compromiso como el laudo porque en ambos está presente o están presentes los mismos vicios y el mismo fraude si pudiera complementar algo en relación con la validez del compromiso arbitral ahora del tratado de 1897 yo estoy de acuerdo con el doctor Juan el compromiso arbitral es el producto de un fraude de un engaño es un tratado que se negoció a espaldas de Venezuela no solamente eso el compromiso arbitral ni siquiera cuando hay dos partes en una negociación y las dos partes tienen idiomas diferentes el tratado se negocia en los dos idiomas y hace plena fe en ambos idiomas el tratado de Washington de 1897 se negoció solamente en inglés solamente en un idioma no se negoció en castellano y no se negoció en castellano por una razón muy sencilla porque Venezuela no participó en esas negociaciones quien negoció el tratado en nombre de Venezuela fue Estados Unidos y de acuerdo con lo que dice el doctor Juan efectivamente allí se incorporaron algunas disposiciones que o a Venezuela no le interesaban o no le convenían no estoy seguro en eso no comparto mucho la tesis de que eso fuera particularmente la regla de los 50 años la regla del artículo cuarto letra A del convenio del compromiso de 1897 en cuanto a los 50 años efectivamente fue prácticamente una condición de Inglaterra y respecto de eso los diplomáticos estadounidenses engañaron a Venezuela engañaron a Venezuela sobre el alcance de esa disposición está bien pero fíjese que yo no le tendría miedo a volver al compromiso entonces quiero dejar constancia de que confraude y engaño aún así Venezuela lo firmó Venezuela firmó ese compromiso de tal manera que es un asunto que plantea algunas dificultades pero yo no le tendría miedo a volver atrás a volver al compromiso incluso con la regla del artículo cuarto de 8a esto es incluso con la regla de la prescripción porque hay que tener en cuenta que no es la única regla primero podía Inglaterra probar que en ese momento no ahora en ese momento tenía la posesión prolongada y pacífica por más de 50 años del territorio que se le atribuyó a mi juicio no a mi juicio no podía tal vez probar la posesión prolongada y pacífica de 50 años y a lo mejor hasta más de algunos poblados que habían sido ocupados por los holandeses pero algunos poblados no el territorio completo segundo hay una cláusula que es más importante que es el artículo tercero de acuerdo con el artículo tercero el tribunal tenía la obligación de investigar y establecer cuáles eran los territorios que estaban en posesión de Inglaterra o de quien la antecedió en este caso Holanda o de Venezuela o de quien la antecedió en este caso España investigar y establecer y eso el tribunal lo hizo de tal manera que tal vez la regla del artículo tercero es tan importante o mucho más que la regla del artículo cuarto ¿Ustedes creen que hoy en día se está representando bien a Venezuela en esta controversia y habrá posibilidades de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes? La excelente conferencia del doctor Faúndez responde a esta pregunta con amplitud en realidad la posición del gobierno venezolano de no participar en el proceso tiene antecedentes históricos y es posible que esa apuesta funcione en todo caso la corte no tendría por qué aceptar servilmente los argumentos que sean ofrecidos por el estado guyanés pero ciertamente una vez que la corte se declare competente si acaso esa fuera su decisión Venezuela tiene que cambiar de posición y ser muy activa en ese proceso debe intervenir debe explayar todos sus argumentos que sobran como muy bien dijo el doctor Faúndez Venezuela tiene defensas de fondo abundantes lamentablemente hemos caído en una autoestima un poco baja en este sentido y debemos recuperar esa autoestima porque creo que la razón jurídica en este caso nos nos da un gran respaldo desde luego que la geopolítica puede volver a intervenir ya vieron ustedes las declaraciones del secretario de estado Pompeo donde prácticamente nuevamente nos recuerda el laudo de 1899 les recomiendo leer por cierto el comunicado que ha publicado el COBRI o sea el comité venezolano para las relaciones internacionales que es muy claro al respecto refuta pues al secretario general Pompeo y particularmente le exige neutralidad frente al conflicto y es lo mínimo que se le puede exigir a Estados Unidos en esta circunstancia dada el pésimo historial de su intervención en esta materia hay una última pregunta me permito leerles disculpe que es de de Dioselis Pérez Barreto conforme a sus criterios ¿cuáles deberían ser los argumentos de defensa en Venezuela? creo que ha sido suficientemente argumentado tanto por el doctor Juan como por el doctor Faúndez pero si quieren ellos resumir y establecer un punto conclusivo de sus intervenciones sobre el particular por favor hagan uso del derecho de palabras si ustedes así lo consideran prudente me gustaría que el doctor Faúndez respondiera a la pregunta bueno yo le estaba dando la palabra al doctor Juan porque él hizo una exposición muy clara sobre el tema del estope en el sentido de que como defensa de fondo Venezuela no tiene nada que temer sobre esta materia puesto que nunca ha renunciado a la reclamación del exequivo y nunca ha reconocido la validez del nálogo de París lo que yo pudiera agregar sobre esto es que miren si se trata de que podría alegar Venezuela en esta fase jurisdiccional bueno el el estado venezolano está en este momento ya alegando sosteniendo aunque de lejos a distancia puesto que no está compareciendo en el procedimiento que la corte carece de competencia puesto que Venezuela nunca ha consentido en en la competencia de la corte eso es un argumento creo que puede encontrar la dificultad por parte de los jueces de que acepten ese argumento a la luz de lo que dice el acuerdo de Ginebra de 1966 yo creo que el acuerdo de Ginebra en efecto es un compromiso válido que permite llevar el caso a la corte eventualmente y eso lo acepta incluso en el memorándum del 29 de noviembre del año pasado Venezuela acepta como último recurso como último recurso que se vaya a la corte pero primero tienen que agotarse los demás esa es la tesis venezolana que creo que es equivocada no no es cuestión de último recurso es que el recurso a la corte internacional de justicia no es el recurso idóneo no es el recurso adecuado no está en capacidad de proporcionar la respuesta que pide la controversia planteada de acuerdo con los términos del acuerdo de Ginebra esto es ofrecer soluciones satisfactorias y un arreglo práctico para la controversia eso no lo puede hacer un tribunal por eso no es el recurso idóneo en segundo lugar yo sostengo también que en esta fase de la controversia en la fase jurisdiccional no he escuchado a nadie a nadie de la cancillería ni tampoco fue la verdad sostener que hay un problema de competencia por razón de la materia la circunstancia de que la corte no tiene competencia en este caso porque la controversia no es jurídica porque no hay una controversia de naturaleza jurídica y porque es eso lo único que está autorizado para examinar de acuerdo con los términos del estatuto de la corte de acuerdo con el artículo 36 número 2 y el artículo 38 número 2 del estatuto de la corte en cuanto al fondo bueno la defensa es desde luego el tema del estope al que ya hacía referencia Gabriel pero también el tema de la nulidad del laudo si vamos a discutir de la nulidad del laudo de Venezuela tiene muchos muchísimos para sostener que el laudo no es válido yo no me iría tanto no porque no acepte la tesis yo creo que sí yo creo que efectivamente el compromiso arbitral de 1897 tiene muchísimos flecos fue un compromiso negociado a espaldas de Venezuela y todo lo que usted quiere pero mire yo ignoraría eso y pasaría directo a la cuestión de fondo esto es el laudo es nulo o es válido y para mí allí los argumentos son muchos olvidemos también de que el tribunal decidió sobre cuestiones que no se sometieron a su competencia que decidió un tapetito olvidémonos de eso el tema central es el exceso de poder es la coacción de algunos miembros del tribunal arbitral y es la falta de motivación eso es lo que está planteado si el tema es la nulidad o validez del laudo si lo que está planteado y a mi juicio eso es lo que sí está planteado por el acuerdo de Ginebra que es la tesis de la cancillería también es la aplicación del acuerdo de Ginebra entonces mire allí la corte no tiene nada que decidir la corte no tiene materia sobre el acuerdo decidir allí puesto que no puede ofrecer una solución satisfactoria o una reglopartis hay una pregunta del doctor Enrique Ordaneta Fontiveros podría indicar las ventajas y desventajas de que instituciones académicas y universitarias presenten escritos a micoscuria sosteniendo la oposición venezolana bueno no está planteado en la corte internacional de justicia la participación de amicus curia en otras en otras instancias particularmente en tribunales de derechos humanos incluso en la en la corte de la unión europea si está abierta si existe esa posibilidad en el caso de la corte internacional de justicia está prevista eventualmente la participación de terceros estados de terceros estados y de hecho hay varios casos en los cuales han intervenido otros estados la participación de vía micoscuria de instituciones académicas o personalidades eso simplemente no está previsto otra cosa es que los jueces de la corte que son personas informadas y personas conocedoras de derechos ciertamente tratan de estar al tanto de qué es lo que se está planteando qué es lo que se está discutiendo qué argumentos se podrían escribir y qué es lo que vamos nosotros a decidir por ejemplo si en un artículo de prensa o si en un comunicado de una facultad de ciencias jurídicas y políticas por decir algo o en un comunicado de una academia que ya es más problemático porque en el caso de nuestra academia son instituciones de derecho público y de alguna manera están comprometiendo al estado que ya está actuando es decir tal vez deberíamos dejar que el estado actúe por sí solo otras cosas que pueda haber individuos o instituciones privadas que puedan manifestar su opinión y eso yo creo que si llega a conocimiento de alguno de los jueces él también va a levantar la mano y va a decir mire tenemos que tener en cuenta tal o cual argumento que está en el aire que está planteado ese es el efecto que podría tener ahora en términos en términos jurídicos en términos en términos en términos que se refiere al reglamento no está prevista la participación de amigos vamos a decir sin perjuicio de lo que acaba de decir el doctor Faunde que existe un grupo de juristas latinoamericanos coordinados por el por el por el doctor Víctor Rodríguez quien es un excelente internacionalista y diplomático venezolano que ha coordinado que ha coordinado este grupo latinoamericano y están produciendo documentos en varios idiomas que están circulando internacionalmente y yo creo que es muy difícil que puedan ser ignorados por los magistrados de la corte internacional de justicia o sea por lo menos de esta forma se está haciéndoles llegar a esos magistrados la voz del derecho o de las razones de Venezuela profundamente agradecido a ustedes como ponentes muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron durante estas dos horas para llevar adelante esta actividad les informo que estamos preparando el canal youtube para poner todas las exposiciones correspondientes a la comité que hemos venido realizando en los últimos meses muchísimas gracias y les ruego a ustedes que estén siempre pendientes de nuestras actividades va más allá de simplemente el compromiso empresarial va el compromiso empresarial de la mano con el tema ciudadano y venezolano muchísimas gracias y buenas tardes a todos ustedes gracias por acompañarnos nuestras redes sociales arroba cámara caracas en donde estamos presentes twitter instagram youtube sugerencias comentarios aprendizajes de esto estamos a su total disposición en camaradecaracas arroba gmail punto com un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos en las próximas actividades hasta la próxima Gracias.